1. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. 2. Jeremías 15. Ahora respira profundamente, y si hay algo que quieras pedirle a nuestro Padre para mañana, hazlo de corazón, y al finalizar, escribe tu petición en los comentarios, y duérmete profundamente. 3. Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro, de presentarme ante ti tal cual soy. Es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado, y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que ya se va, y contarte mis planes para el que llegará. 4. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a ti puedo contar, lo que sólo tú puedes comprender. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame, y ayúdame durante mi profundo descanso. 5. Sé que tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio, y que en cada instante de mi vida tú estarás resguardándome. 6. Por ese motivo, te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. 7. Que mi corazón sueñe contigo, y que en el sueño pueda sentirte. 8. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con tu claridad. 9. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y mi familia estén protegidos por tu hermandad de ángeles. 10. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. 11. En tu nombre, Señor Jesús. 12. Padre Celestial, me preparo para descansar. 13. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. 14. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti. 15. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás, si es tu voluntad. 15. Y si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. 16. Ten piedad de mí, cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos. 16. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. 17. No me abandones jamás. 17. Permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. 18. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. 19. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 20. Gracias por la vida. 21. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. 21. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía 22. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 22. Abrázame fuerte, no te alejes. 23. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 24. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. 24. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. 25. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. 26. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. 26. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, 27. Y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. 27. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego confiadamente a dormir, 27. Como un niño que duerme felizmente en tus brazos. 28. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. 29. Ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido, 29. Tú, que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. 30. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo y, por favor, 31. Continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. 31. Defiéndenos de todo peligro, para que podamos disfrutar de un sueño reparador 31. Que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. 32. Gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti, Señor. 33. Ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten. 34. No me preocupo ni me quejo, porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa. 35. Estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá, 36. Porque sólo tú eres mi protector y mi todo. Gracias por amarme tanto, Padre. 36. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. 37. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. 37. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. 38. Gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado 39. Y de alguna manera servir a la humanidad. 39. Que tu tranquilidad nos envuelva esta noche. 40. Que mi hogar esté a salvo. 40. Y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. 41. Y antes de dormir, quiero disculparme si lastimé a alguien. 41. Dios, bendice mi descanso, mi cuerpo y mi alma. 42. También bendice a mis seres queridos, mi familia y mis amigos. 42. Bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche. 43. Gracias, Señor. 44. Muy buenas noches en el nombre de Jesús. Amén. 44. Oración para dormir con Dios. 45. Quien en Dios confía, nada le falta. 45. Por favor, cierra los ojos y escucha esta bella oración. 45. Amado Dios, en esta noche me presento ante ti, porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. 45. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, 45. Me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. 46. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. 47. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. 47. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí. 48. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño 49. Y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. 49. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. 50. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. 50. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. 50. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado por ti. 51. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. 51. Oh, mi Señor, qué grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. 52. Te doy gracias por tu infinita misericordia. Te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado no me falta nada. 53. Gracias infinitas. Gracias. 54. Te amo y te reconozco como mi Dios. A ti quiero seguirte. No quiero apartarme más de ti. 55. Tómame y no me sueltes. En ti tengo puestas todas mis esperanzas. 55. En ti confío, en ti espero y a ti te busco. 55. Permite que en mis sueños profundos se entienda tu sabiduría y así, cuando despierte, esté lleno de la gracia de tu Espíritu en el nombre de tu santo Hijo Jesús. 55. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. 55. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. 55. Te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. 56. Padre amado, tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones, 57. Declaro en este momento, por tu gran misericordia, que me acompañes durante toda la noche, 58. Habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre, 59. Y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti. 59. Tú, mi Señor, no te cansas de levantarme, me tiendes tu mano santa, me cuidas y me proteges, 60. Gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido por siempre. 60. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, 60. Los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida, 61. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. 61. Gracias te doy por mi hogar, por esta hermosa familia, que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar. 62. Os ruego tu bendición, dirección y salvación. 63. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. 64. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia, 64. Y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. 64. Te ruego, Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. 64. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, 65. Y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. 65. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios, y mi sueño será grato. 66. Todas mis emociones están sujetas al descanso. Por lo tanto, declaro que por Jesucristo mi sueño será grato. 66. No temeré al terror de la noche, porque soy templo del Espíritu Santo, y eso me garantiza total protección, 67. Y descansaré sin temor, porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo. 67. Mi cuarto está totalmente protegido por Dios. 68. Sé que sus ángeles están conmigo. Por eso mi sueño será grato. 69. Ahora que otro día se acaba, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos aguardes bajo tu amor, con tu gran misericordia. 69. Que nuestro corazón esté siempre contigo, y que en el sueño podamos sentirte. 69. Renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más. 70. Oh Dios mío Todopoderoso, escucha todas nuestras plegarias, recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche. 70. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor Misericordioso. 71. Despeja mis dudas y ayúdame a desiligarme de los problemas del día a día, para poder esta noche dormir en paz. 71. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos, mi amado Dios. 72. En el nombre de Jesús. Amén. 73. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 74. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5. 75. Deja todas tus cargas en manos del Señor y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más. Padre Celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. 76. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti. 77. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad. 77. Deposito esta noche en tus manos la fatiga y lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. 78. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido que los limpies de mi corazón y me renueves. 79. Ten piedad de mí. 80. Cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos. 81. Muchas gracias te doy, Señor, por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti, 81. Que es la oración. Me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar, 82. Para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella. 81. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. 82. Permanece conmigo siempre. Permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. 82. Gracias por todo lo que me das. Gracias porque siempre nos cuidas y me bendices. 83. Hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte, olvidando alabarte, adorarte y darte gracias. 84. Qué dichosos somos porque a pesar que en ocasiones nos olvidamos de ti, 85. Tú siempre nos invitas a acercarnos más a ti. 85. Tú eres mi Señor y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado. 86. Padre Celestial, me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. 86. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 87. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 87. Gracias por tantas bendiciones recibidas en este día. 88. Gracias por tu perdón y misericordia. 89. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 89. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. 90. Bendice a los enfermos y a los que se sienten solos. 90. Gracias por la vida. 91. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. 91. Mi Señor Jesús, esta noche me presento ante ti tal cual soy. 91. Es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado 91. Perdóname muy cerca de ti tal cual soy. 92. En este día que se va a contarte mis planes para el que llegará. 92. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a ti puedo contar, lo que sólo tú puedes comprender. 93. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame. 93. Ayúdame a mejorar cada día. 94. Creo firmemente que tú eres infinito en misericordia. 95. Te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. 95. En esta noche te entrego todo resentimiento, todo odio y toda ofensa. 95. Me dispongo a descansar con un corazón purificado. 96. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. 96. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos. 96. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 97. Que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda. 97. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. 97. Mi Jesús, al finalizar este día, te pido que me perdones por todo lo que no fue de tu agrado. 97. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. 97. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. 97. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. 97. Quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz. 98. Este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo. 98. Sin embargo, a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante. 99. Pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor, porque sé que aunque pasen los años y aunque no te pueda ver, 99. Tú estás aquí desde el fondo de mi corazón. 99. Quiero y necesito descansar en ti. 99. Necesito dormir profundamente, sabiendo que todas las cosas dependen de ti, 99. Que nada se mueve sin tu voluntad, que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú. 99. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares 99. Que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades, disgustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. 99. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana. 99. Abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti. 99. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. 99. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más, 100. Porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. 99. Que mi almohada sea tu regazo, que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos, que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón, 100. Que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. En tu nombre Jesús. Amén. Oración de la noche Dios mío, Jesucristo, te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día, un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche. Te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Permíteme descansar en tu corazón esta noche, Padre amado. Recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes conociéndote caen en pecado. Llegó la hora de dormir y descansar, mi cuerpo se refugia en la calma, pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte, gracias mi buen Señor. Cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. Cuida de los enfermos, Señor Cristo. Otórgales descanso a quienes están cansados. Calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti para decirte, creo en ti, espero en ti. Te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados. Permíteme descansar en paz, levantarme en paz. Protege a todos los que imploramos tu amor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Y si los nervios me traicionaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias, porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado a lo largo de estas horas. A mi alrededor ya todo es silencio y calma. Relaja mi cuerpo y mi mente. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela por mí, Padre querido, mientras me entretengo confiado al sueño, como un niño que duerme feliz entre tus brazos. A continuación, préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso, hazlo con mucha fe. Te adoro, Dios mío. Te amo con todo mi corazón. Te agradezco el haberme creado, el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día. Concédeme el reposo y líbrame de peligros. Que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. La brisa suave me arrulla. Mis ojos comienzan a cerrarse. Mi cansancio se hace presente para despedir este día. Cúbreme con tu amor profundo. Vigila mi sueño. Sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte, amado Dios. Esta noche me confío a ti por entero. Mis progresos y mis fallos. Mis sentimientos y mis dudas. Mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia, Señor. A pesar de las preocupaciones que me asaltan, dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame serenidad para aceptar. Te doy gracias, Señor, por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos. Acaricia a los que sufren. Consuela al que está angustiado y deprimido. Ayuda a quien vacila en tu fe. Y si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien, perdón, Señor, esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia. Alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad. Infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones. Haz, Señor, que en lugar de maldecir a las tinieblas, esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo. Que el Espíritu Santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones, para poder ser un poquito más feliz, con menos preocupaciones y más sabiduría, para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Te amo, Padre. Gracias, porque sé que serás tú cuidándome esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15 Ahora respira profundamente y si hay algo que quieras pedirle a nuestro Padre para mañana, hazlo de corazón y al finalizar, escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente. Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro, de presentarme ante ti tal cual soy. Es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que ya se va y contarte mis planes para el que llegará. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a ti puedo contar, lo que sólo tú puedes comprender. Enseñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. Sé que tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que en cada instante de mi vida tú estarás resguardándome. Por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifiesten mis sueños. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con tu claridad. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y mi familia estén protegidos por tu hermandad de ángeles. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. En tu nombre, Señor Jesús. Padre celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad. Y si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor, ten piedad de mí, cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos. tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. Bendice nuestras familias, nuestros hogares, bendice a los enfermos y a los que están solos. gracias por la vida. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia. esa presencia que renueva mis fuerzas. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego confiadamente a dormir, como un niño que duerme felizmente en tus brazos. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú, que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo y por favor, continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todo peligro para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti, Señor. Ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten. No me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa. Estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo. Gracias por amarme tanto, Padre. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. Que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Y antes de dormir quiero disculparme si lastimé a alguien. Dios bendice mi descanso, mi cuerpo y mi alma. También bendice a mis seres queridos, mi familia y mis amigos. Bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche. Gracias Señor. Muy buenas noches. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oración para dormir con Dios. Quien en Dios confía, nada le falta. Por favor, cierra los ojos y escucha esta bella oración. Amado Dios, en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado por ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada. Gracias infinitas gracias te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo hijo Jesús esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo padre amado tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco te agradezco porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego Señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza a Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo mi cuarto está totalmente protegido por Dios sé que sus ángeles están conmigo por eso mi sueño será grato ahora que otro día se acaba te pedimos Señor Jesucristo que nos aguardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh Dios mío todopoderoso escucha todas nuestras plegarias recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a deshiligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios en el nombre de Jesús amén bienaventurados bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Mateo 5 deja todas tus cargas en manos del Señor y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más Padre Celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad deposito esta noche en tus manos la fatiga y lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido que los limpies de mi corazón y me renueves ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos muchas gracias te doy Señor por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti que es la oración me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza permanece conmigo siempre permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias por todo lo que me das gracias porque siempre nos cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias que dichosos somos porque a pesar que en ocasiones nos olvidamos de ti tú siempre nos invitas a acercarnos más a ti tú eres mi señor y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado padre celestial me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre gracias por tantas bendiciones recibidas en este día gracias por tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que se sienten solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección mi señor jesús esta noche me presento ante ti tal cual soy es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va a contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que solo a ti puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame a mejorar cada día creo firmemente que tú eres infinito en misericordia te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo en esta noche te entrego todo resentimiento todo odio y toda ofensa me dispongo a descansar con un corazón purificado tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos abren mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz mi Jesús al finalizar este día te pido que me perdones por todo lo que no fue de tu agrado limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo sin embargo a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor porque sé que aunque pasen los años y aunque no te pueda ver tú estás aquí desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de ti que nada se mueve sin tu voluntad que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú también te entrego Señor las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades disgustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones alegrías y salud limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo en tu nombre Jesús amén oración de la noche Dios mío Jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar en tu corazón esta noche Padre amado recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor oro oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado llegó la hora de dormir y descansar mi cuerpo se refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen Señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos Señor Cristo otórgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos Padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu depósito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí te doy te doy gracias padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado Dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia Señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias Señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz Señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el Espíritu Santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo Padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de Jesús Amén fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos Jeremías 15 ahora respira profundamente y si hay algo que quieras pedirle a nuestro Padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente mi Señor Jesús llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro de presentarme ante ti tal cual soy es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que ya se va y contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que sólo a ti puedo contar lo que sólo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso sé que tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que en cada instante de mi vida tú estarás resguardándome por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifiesten mis sueños que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte concédeme salud en esta vida renueva mis energías ilumíname con tu claridad te pido mi señor que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi casa y mi familia estén protegidos por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse en lejos todo mal que me aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo en tu nombre señor jesús padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad y si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido perdón señor ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos tú dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza no me abandones jamás permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos cura señor todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido tú que has venido a curar los corazones afligidos cura mi corazón en tu nombre señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todo peligro para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros y antes de dormir quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendice mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche gracias Señor muy buenas noches en el nombre de Jesús amén oración para dormir con Dios quien en Dios confía nada le falta por favor cierra los ojos y escucha esta bella oración amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí permite Padre Celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado por ti gracias Señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior oh mi Señor qué grata es tu presencia te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas gracias te amo te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo hijo Jesús esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo Padre amado tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza a Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo mi cuarto está totalmente protegido por Dios sé que sus ángeles están conmigo por eso mi sueño será grato ahora que otro día se acaba te pedimos Señor Jesucristo que nos aguardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh Dios mío Dios mío todo poderoso escucha todas nuestras plegarias recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a deshiligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios en el nombre de Jesús Amén bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Mateo 5 Deja todas tus cargas en manos del Señor y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más Padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad deposito esta noche en tus manos la fatiga y lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido que los limpies de mi corazón y me renueves ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos muchas gracias te doy Señor por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti que es la oración me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza permanece conmigo siempre permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias por todo lo que me das gracias porque siempre nos cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias que dichosos somos porque a pesar que en ocasiones nos olvidamos de ti tú siempre nos invitas a acercarnos más a ti tú eres mi Señor y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado Padre Celestial me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre gracias por tantas bendiciones recibidas en este día gracias por tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que se sienten solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección mi señor jesús esta noche me presento ante ti tal cual soy es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que sólo a ti puedo contar lo que sólo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame a mejorar cada día creo firmemente que tú eres infinito en misericordia te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo en esta noche te entrego todo resentimiento todo odio y toda ofensa me dispongo a descansar con un corazón purificado tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz mi jesús al finalizar este día te pido que me perdones por todo lo que no fue de tu agrado limpia mi corazón jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo sin embargo a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor porque sé que aunque pasen los años y aunque no te pueda ver tú estás aquí desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de ti que nada se mueve sin tu voluntad que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú también te entrego señor las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades disgustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones alegrías y salud limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que me acobigen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo en tu nombre Jesús Amén Oración de la noche Dios mío Jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar en tu corazón esta noche padre amado recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado llegó la hora de dormir y descansar mi cuerpo se refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos señor cristo otorgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos padre mío ahora que las voces se silenciaron los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón señor ten piedad de mí te doy gracias padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe te adoro dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el espíritu santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de Jesús amén fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos Jeremías 15 ahora respira profundamente y si hay algo que quieras pedirle a nuestro padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente mi señor Jesús llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro de presentarme ante ti tal cual soy es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que ya se va y contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que sólo a ti puedo contar lo que sólo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso sé que tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que en cada instante de mi vida tú estarás resguardándome por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte concédeme salud en esta vida renueva mis energías ilumíname con tu claridad te pido mi señor que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi casa y mi familia estén protegidos por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo en tu nombre señor jesús padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad y si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido perdón señor ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos tú dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza no me abandones jamás permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos cura señor todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido tú que has venido a curar los corazones afligidos cura mi corazón en tu nombre señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todo peligro para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros y antes de dormir quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendice mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche gracias señor muy buenas noches en el nombre de Jesús amén oración para dormir con Dios quien en Dios confía nada le falta por favor cierra los ojos y escucha esta bella oración amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos te pido señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí permite padre celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado por ti gracias señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior oh mi señor que grata es tu presencia te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas gracias te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo hijo Jesús esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo padre padre amado tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza a Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo mi cuarto está totalmente protegido por Dios sé que sus ángeles están conmigo por eso mi sueño será grato ahora que otro día se acaba te pedimos Señor Jesucristo que nos aguardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh Dios mío todopoderoso escucha todas nuestras plegarias recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a deshiligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios en el nombre de Jesús Amén Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Mateo 5 Deja todas tus cargas en manos del Señor y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más Padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad deposito esta noche en tus manos la fatiga y lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido que los limpies de mi corazón y me renueves ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos muchas gracias te doy Señor por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti que es la oración me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza permanece conmigo siempre permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias por todo lo que me das gracias porque siempre nos cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias que dichosos somos porque a pesar que en ocasiones nos olvidamos de ti tú siempre nos invitas a acercarnos más a ti tú eres mi Señor y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado Padre Celestial me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre gracias por tantas bendiciones recibidas en este día gracias por tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestras familias nuestros hogares bendice bendice a los enfermos y a los que se sienten solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección mi señor jesús esta noche me presento ante ti tal cual soy es la hora de acomodarme muy cerca de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va a contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que solo a ti puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame a mejorar cada día creo firmemente que tú eres infinito en misericordia te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo en esta noche te entrego todo resentimiento todo odio y toda ofensa me dispongo a descansar con un corazón purificado tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz mi Jesús al finalizar este día te pido que me perdones por todo lo que no fue de tu agrado limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo sin embargo a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor porque sé que aunque pasen los años y aunque no te pueda ver tú estás aquí desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de ti que nada se mueve sin tu voluntad que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú también te entrego Señor las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades disgustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones alegrías y salud limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo en tu nombre Jesús Amén Oración de la noche Dios mío Jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar en tu corazón esta noche Padre amado recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado llegó la hora de dormir y descansar mi cuerpo se refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen Señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos Señor Cristo otórgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos Padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu depósito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí te doy te doy gracias padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado Dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia Señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias Señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz Señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el Espíritu Santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo Padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de Jesús Amén Amén